¡Hola! ¡Ahí está! ¡Tiene mi papito de guapo! ¡Ven! ¡Ahí está! ¡Ay sí, Luisito! ¡Tiene mi papito de guapo, mamá! ¡Sí, Luisito! ¡Guapísimo! ¡No sea el fruto, mi bebé! ¡Eso no es perfume! ¿Entiendes, mamá? Esto dice, Ray, es para las moscas y los ampulos. ¡Ay, mamá! Mijo, ¿qué hiciste? ¡Mamá! 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 ¡Mamá, mire! ¡Mamá! ¡Ay, Luisito! ¿Pero qué hiciste? ¡Todo lo manché, mamá! ¡Mamá! ¡Ya vio, mamá! ¡Esta era mi doceo! ¡Mamá! ¡Ay, no, mi mamá! ¡Mamá, este es mi zapatita cuando yo era chiquito! ¡Mamá! ¡Cocita linda! ¡Sí, ansiante! ¡Mamá, cómo es mi de bien guapo igual que mi papá! ¡Sí, mi hijo! ¡Así tenés que vestirte! ¡Ve a nuestra clase! ¡Cómo que te vistes todo como un pobrecito! ¡Está bien gordito igual que mi papá, mamá! ¡Sí, mi hijo! ¡Mamá! ¡Fíjate que estuve platicando a tu papi! ¡Mamá! ¡Que te vamos a llevar al doctor! ¡Por qué, mamá! ¡Es que yo te miro muy decaído, mi hijo! ¡Mamá! ¡Mira! ¡Ve! ¡Esos cachetitos! ¡Ve! ¡Dios! ¡No te puedas que te qu Candida! ¿P carvedes que te väldigt? ¡ Ee talento! ¡Eso, mamá! ¡Eso, mamá! ¡Pú la глаза toden! ¡No, es que yo tengo... Me mantengo en forma. Pero, di. ¡Ah, ¿a lo que? ¡Tu mamá! Estas puro a esas tablitas que si lo hacen... ¿Y mi papinita dónde está? Ya salió. ¿A tu profesoríaεί... ¡ onde va, mejor! Esta es mi papi. Ya, te voy a tirar… ya themes esas trapos ¡Vamos a la basura y que los quemen! ¡Papá! ¿Qué pasó Pingo? No, no, no. Permiso Papa. Ajá. Ajá. Desde allá cuando estaba en M-C-V. Bien feo se mira pero de cerca más feo todavía no. Ajá. ¿Usted? ¿Quién se mira más feo? Desde allá desde lejos son feos pero más de cerca. Pío todavía. Amigo no digas eso hombre. Papá ya me piso. ¿Me piso? Sí. ¿Qué vas a hacer amigo? Que lo digo vos. ¿Ah? Que lo digo vos. ¿De tu bombón? Sí. Mero piso. ¿Qué estás haciendo? Te vas a llevar piso. Ajá. Espérate. Que está ahí. No. ¿Todo eso papá no ve? ¿Tienes ese teneno? No se sacaño feo. ¿Suele la paloma? ¿Teniste lugar? No. No es muy poco papá. Yo te quedo más de mi amor. Uy chico. ¿Para siempre? ¿Para siempre? Ahí sí mire papá y yo. Te se le prestaba. ¿Y para qué le quedas con mi amor? Para mi bombón. ¿Para tu bombón ahí? Ahí. ¿Tú? Te salen como para siempre. ¿Qué mamá? ¿Sientale aquí con usted? ¿Sientale? ¿Tú? ¿Tú? No, no, no. Te asusta. Acaban de trapear. ¿Papá hizo el idioma? No. Acaban de trapear. ¿Ah? Acaban de trapear. Ah. ¿Y ves que le hay en mi lámpara? Todo mejor tiene el piso. Yo me voy a estar aquí jugando tuyo. Es que me voy a dejar. ¿Y ahora qué te puedo ayudar más? No. Tienes mis zapatitos. Ajá. Hombre. Hay veces que me aburrido. ¿Papá? No. No. No, pues yo te he trabajado. Mi hijo. Me dejaron de limpiar. Me dejaron de limpiar o algo. ¿Puedo limpiar? No. Yo he jugado con usted mamá. ¿Sí? Mira, amigo. Ahorita me acordé que tengo unas dos matas de chile. ¿Ah? Y yo creo que me las vas a limpiar. ¿Los dos matas de chile o limpio? Sí, las dos matas de chile. ¿O ahorita limpio? ¿O ahorita o mañana? Eh, ahorita te voy a llevar. Muchachito. Y ya vas a estar en casa de limpiar. ¿Pero por qué me dijo que me voy a dar a limpiar? Sí. ¿Quién tienes que trabajar aquí? Usted. No me entiendo. Porque te debería vestir como yo, mirá. Pero, ¿quién también vestía usted? Sí. Mmm. Pa. No. Yo creo que voy a usar mi gorra del 60. No. Mi gorra blanca. Si quieres, me acuerdo. ¿Se la acuerdo? No, mi hijo. ¿Para tú ya te vas a ir, mi hijo? Sí. ¿Ya te vas a ir? No, mi hijo. Este caña me voy a dar mucho. Lo demás intento trabajar nuevas cosas de aquí. Y... Y... Úh, chica, pero que caerá, lo que hay. Yo ando, ando y ando buscando trabajo y nunca lo encuentro. Ay dios pero... ojalá que me dé un trabajo porque nunca encuentro trabajo, ando en todas las casas que no tengo trabajo pero me dijeron voy a entrar a esta casa tal vez me dan trabajo voy a entrar a esta casa por ahí jala necesito que me dejen trabajo porque yo ando y ando buscando si en verdad necesito trabajo porque mi mamá está bien enferma y yo tengo que sacar adelante se me designan y darles mi dieta también porque no tenemos ni que tomar trabajo que me deje trabajo porque al hablar de esta familia me deje trabajo porque la verdad que ando y ando bien y si está el trabajo ando y ando usando trabajo nunca te encuentro buenas tardes buenas tardes y ahorita que se la fue pero bueno que voy a dejar a este día y voy a borrarlo voy que hacía? disculpe se encuentran los señores eh si ahí está es que quería hablar con ellos ah voy a estar bien solo si me da tiempo voy a ir a avisarle al patrón ah va está bien ahorita regreso es que no esté ocupado el señor porque si necesito trabajo quiero la oportunidad de trabajar aquí pero primeramente Dios que me dé el trabajo patrón etapa qué diga paz adelante permís váse este mire que hay un muchacha que le están preguntando por usted mi qué será? no sé si vengo para dejarlo acá ¿Pero no le gustó que ellos se creen? No, 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 solo me gustan los señores ¿Vas a pasar a dar? Va a estar en la red de la red ¿Cuál dijo el día? No le preguntó No le preguntó No le preguntó, va a pasar a los señores Vaya papá ¿Eso qué pasa? Venga, no va a ir a donde va Ah, va, con permiso Bueno, señorita, con su permiso. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Con permiso. Si, ¿no? Si, ¿no? Si, buenas tardes. Trae, ¿no hacía por favor? Ah, ¿no? Sí, 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 me mandaba el carro. Yo venía a hablar con ustedes. Ajá. Pues venía a pedirle más que todo un trabajo, pues, no sé si usted tenía. Ah, un trabajo. Sí. Y era de justo tiempo que estábamos buscando uno. Bueno, incluso, pues, yo ya iba a hacerle acá un comercial para solicitar el trabajo. Y sí, era de decir, necesito uno. Sí, yo iba a hacer el trabajo, pero me vine para acá, como me comentaron aquí, no sé si tenía el trabajo. Pero acá es que yo sí necesito este trabajo, porque tengo a mi mamá enferma, tengo que sacarla adelante, comprobar sus medicinas y todo, ¿verdad? Y por eso le viene a pedir el trabajo, porque me necesito el trabajo y me necesitan el trabajo. Vaya, este... Sí, está bien, entonces. Entonces, pero, mire, este le presento a mi hijo. Entonces, yo quiero que él me lo, usted, me lo pide él. Bueno, vamos a ver qué paga, le hacemos ahí y... Bueno, le tiene que bañar, le tiene que echar su... A ver qué paga. A ver qué paga. Y que lo pide, también. Incluso, él va a enseñar a la clase de perfume, pero yo lo utilizo, es ese. Ya, que está también, papá. Otra clase de perfume, no quiero que lo ande. No, papá, ella, es mi palito. ¿Eh? Es mi palito. Es mi palito. ¿77? Sí. Ah. Papá sabe si tú eres coreano. Este... Bien, yo digo que sí, me llame también. Quizá. Entonces... Eh... Vaya también, hijo, no de mujer. Muy de mujer. Sí. Vaya, entonces, sí, se va a quedar. Ajá. Entonces, ahí sí que hay que hacer bien las cosas y... Ah... Dije, ok. Si no conseguía personal, entonces, no me iba a dar nada. Pero la chale, una vez que vende usted, pues... Eh... Sí queda contratada. Vale, sí. Pero eso sí le digo, si tiene tu bañata, el día al día mismo. Porque este mismo no se va a bañar. No, la verdad, muchas gracias, señor. Yo se lo agradezco de todo. Con eso, la verdad, que sí, de este trabajo. Pero yo le juro que va a ser un tiempo para... Para que usted, bueno, me deje. Entonces, no va a tener trabajo. Pero que vaya a huichitos. No, sí, huichitos. No, sí, huichitos. ¿Usted tiene que bañarme en la huichita? Sí, en la hora de beber un poquito. Ajá. Este... ¡Marita! ¡Marita! ¿Quién tiene más por Lenchita? ¿Quién tiene más por Lenchita? ¿Lenchita? Lenchita, vení. ¿Lenchita? Vale. Así como él ya tiene otro nombre. Ah, sí. ¿Cómo le mal quieren tiene más por Lenchita? Eh, este... ¿Será que la podría enseñar ahí a dónde está la área de... Están las copas o eso? Ah, ¿va a estar él? Sí, va. Sí, señor, se lo agradezco de todo. Conocer yo, hacer lo posible, bañar su hijo y todo. Se lo agradezco muchas veces por el trabajo. Vale. No le agradezco mucho que usted va a lavar bien en Lenchita. Entonces, a ver, sí, va a estar... Pura, no, no, no. Pura, no, no. Pura, no, no, no. Mira, ah. Ah, no, no. ¿Eh? Va, entonces, está bien. Éntrale. Con caras. Muchas gracias. Va a ser lo posible de hacer bien el oficio. Vaya. 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 Vaya, vale. O si va pijan bien, o si va enganar el duñito. Si. Papai, voy. Si quieres aunque esaine. Si marriage. Enganche, yarate, yarate. A, yapre. A, ya funciona. Yo enganche con mi mamá. Uy, enteque va a decir mi mamá. Anda, pero tarde. Ya treball.